recientemente la fuerza naval ucraniana mostró un vídeo del primer ataque en la historia de seis drones acuáticos fabricados y producidos en ucrania son los que están en la imagen a continuación estos seis barcos realizaron un ataque en conjunto contra el barco y van lopets valorado en más de 90 millones de dólares de acuerdo a las fuentes ucranianas podemos ver en el vídeo como el ataque se realizó en la siguiente manera la cronología del ataque al barco misilístico ruso y vano vets de acuerdo a la versión de los canales que brindan soporte informativo a la agresión afirma que el barco de 56 metros del arco queda atrapado en una trampa el primero de febrero a nueve kilómetros de la entrada al lago donoslav cerca del pueblo de okunivka el ivano vets era un barco de misiles del proyecto 12 411 molinilla diseñado para destruir buques de combate de superficie fuerzas de desembarco y transporte así como para cubrir amenazas de superficie y aéreas el barco estaba equipado con cuatro lanzadores de misiles antibuque mosquit un soporte de cañón de 76.2 milímetros un cañón acá 6 30 de 30 milímetros y un sistema de misiles antiaéreos portátiles iglian se puede ver en este vídeo como el primer dron impacta en la parte de en medio del barco en este segundo vídeo se puede ver el momento de la explosión tras el potente impacto se puede ver cómo salen las partes desperdigadas de este buque de guerra de acuerdo a las fuentes tenían entre 40 y 70 tripulantes a bordo en el momento de ese ataque ahí tenemos otra toma de otro de los drones digamos fue uno de los que remató en el ataque se puede ver a lo lejos cómo está la gran explosión del que fue el ivano vets los expertos militares rusos han confirmado la destrucción de este buque de guerra sin embargo tomaron bastantes horas casi un día para confirmar el hundimiento de este poderoso barco y se puede ver ya minutos o segundos pasados de la explosión como aparentemente el barco se estaría hundiendo de acuerdo a las fuentes ucranianas a eso de las 4 46 de la madrugada de ese día que fue primero de febrero el barco se habría hundido por completo ahí se puede ver cómo todavía la fuerza de defensa lanzaba los últimos misiles sin embargo fue en vano ya que los drones impactaron de acuerdo a los ucranianos fueron seis drones bomba los que impactaron en este barco ya ahí ya ocurriría el primer impacto de acuerdo al vídeo que estamos viendo hasta hubo ese resplandor fuerte después del impacto se tiene información que comenzó la explosión de las bombas que iba a ver en ese momento este gigantesco barco de guerra vamos a seguir viendo las imágenes que acaban de ser compartidas por la fuerza naval ucrania entre los operadores de drones las edades varían entre los 14 años y 37 años de edad ya sean los drones aéreos o los drones acuáticos en mayoría son jóvenes ucranianos que perdieron a sus padres a sus familias les destruyeron sus hogares en esta invasión que continúa vemos otra toma por acá una toma de lejos muchas gracias por llegar hasta acá en este vídeo del heraldonet.com compártelo y si todavía no nos sigues te invitamos a seguir nuestro canal muchísimas gracias